Hola amigos como están yo soy Nick Urbina y el día de hoy tenemos una apertura de un paquete especial es el Trainer Kit de la nueva generación Sun and Moon vamos a ver que trae porque a simple vista pues parece algo muy sencillo pero en realidad no lo es vamos a empezar con este unboxing es la parte que me choca de estos videos que siempre rompo las cajas pero en fin ahí lo tenemos rápidamente vamos a ver primero la moneda que es lo que más destaca es una moneda del Raichu de Alola muy brillosa, se ve muy chida ya saben están hechas de plástico pero pues aún así son de buen material aquí tenemos los dos masos los dos minimazos por así decirlo uno de Raichu y uno de Lican Rock en fin vamos a dejarlos por acá mientras vemos que más tiene acá está el código que les voy a dejar aquí por si quieren descargar la baraja en línea aquí lo tienen el que lo gane pues ya tenemos los contadores de daño clásicos para empezar para aprender a jugar este este hermoso juego dos versiones de la guía una de Lican Rock y una de Raichu de Alola que por alguna razón no están enfocadas una pequeña guía rápida que nos enseña que hacer, como montar y como empezar a jugar este que es un pues una cajita simple y de cartón para guardar las cartas de un lado tiene a Lican Rock y del otro a Raichu de Alola aquí viene lo que me gusta, que bueno que lo incluyan, el tablero oficial solo que de papel no se los puedo enseñar completo pero pues ahí tienen una imagen de como es tiene a Raichu de Alola y algunos otros nuevos Pokémon de este lado de Lican Rock hay un Rock Roof y ya saben toda la nueva generación este mazo está basado en dos tipos de Pokémon, los eléctricos y los de tipo roca vamos a empezar rápidamente con los dos mazos pequeños a ver qué es lo que contiene a simple vista pues vemos a este de Raichu de Alola vamos a enfocar ahí, ahí está vamos a empezar con el mazo de Raichu de Alola que su primera carta pues es obviamente Raichu de Alola en versión holográfica continuamos con Pikachu, ahí tiene muy bonito una energía psíquica, otra energía psíquica un Togedemaru que es el nuevo Pikachu de esta generación una Great Ball otra energía psíquica a How no sé por qué le dicen How, en español creo que se llama Tilo o algo así este que es Drowsy 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 es de la primera generación una Great Ball otra vez, otra energía psíquica otra vez a Tilo que aquí le dicen How un Beware que es el nuevo acompañante del equipo Rocket Raichu de Alola pero esta vez en versión normal un Grubbin que es como el nuevo Caterpie el Caterpie de la nueva generación una poción que estas nos ayudan mucho otro Pikachu Spearow otro Pokémon de la primera generación que ya no le veo mucho caso que le incluyan una energía eléctrica un Subat estos como abundan en los videojuegos pero parece que también van a abundar abundar aquí una energía eléctrica otra energía eléctrica otra energía eléctrica otra energía eléctrica porque como saben pues es un mazo eléctrico Golbat la evolución de Subat ya viene otra energía eléctrica por si faltaban un Stufu que es la pre-evolución de Beware ahí está muy bonito otra energía eléctrica y otra energía eléctrica y otra energía eléctrica para que tengan para gastar vamos a pasar con el mazo del Lican Rock y de hecho este Lican Rock es el de la versión de su versión nocturna como ustedes saben pues este Pokémon evoluciona dependiendo la hora del día y aquí está la versión nocturna que aún así sigue siendo tipo roca y yo creo que hubiera quedado mejor si fuera tipo siniestro no sé el diseño se me hace mucho mejor para ese tipo pero en fin aquí está Lican Rock en holográfico tenemos a Rock Roof super evolución una energía de lucha una gran malasada una energía de lucha una Great Ball otra energía de lucha aquí nos vamos a encontrar muchas energías How que también es Tilo Tucanón que es el nuevo Pidget el Pidget de la nueva generación una Great Ball otra energía de lucha a How Tilo Macujita órale este qué bueno que lo incluyan es muy bueno no tiene ataques muy fuertes en esta carta pero está muy bonito el diseño una energía de lucha acá está otra vez Lican Rock pero esta vez en su versión normal un Pikipek otro Rock Roof un Fletchinder órale qué raro que venga Fletchinder en este mazo si es tipo fuego aunque aquí lo ponen como tipo normal un Jungus un Fletching la pre-evolución de Fletchinder una energía de lucha una energía de lucha otra energía de lucha y otra energía de lucha y otra energía de lucha y otra energía de lucha aquí se venían todas juntas un Trumbrake este que es tipo fuego y tipo volador aunque aquí lo pusieron como tipo normal no sé por qué pero supongo que alguna estrategia debe tener con estos dos mazos otra energía de lucha otra energía de lucha otra energía de lucha y este Pokémon que realmente no sé por qué lo incluyeron es como que el colado del mazo un Caterpie qué rayos tiene que ver un Caterpie en un mazo como este en fin esto es todo lo que incluye el kit de entrenamiento para jugar este juego de cartas en su versión Sunan Moon la nueva generación ahí lo tienen amigos espero que les haya gustado el video ya saben que si fue así pues dejen un like un comentario con todo lo que ustedes quieran y nos vemos en un próximo video por cierto este video lo grabamos desde Querétaro la ciudad de Querétaro aquí en México porque estamos en la Conque el evento de cómics y entretenimiento más grande de México según ellos yo soy Nico Urbina y nos vemos en un próximo video chau Gracias por ver el video.